¿Qué tal? Bienvenido a mi canal Pronto Salud, compártelo, dale like, suscríbete, no os preocupa tu bienestar. Neopanqueofla tableta, ¿para qué sirve? El neopanqueofla tableta, también conocido en el mercado como pancreatina de 170 miligramos, está indicado para el alivio de los síntomas de las alteraciones digestivas en las que se produce aerofagia. La aerofagia es la deglución del aire y también la pancreatitis aguda crónica puede producir fratulencia, es decir, la acumulación de gases en el aparato digestivo, como ejemplo la pesadez del estómago, digestiones lentas relacionadas a la insuficiencia de enzima pancreatina en adultos y niños. ¿Quiénes no pueden tomar pancreofla o pancreatina? No pueden tomar pancreofla o pancreatina, es aquella persona hipersensible a la pancreatina de origen porcino o a la dimeticona, a la proteína de leche de vaca y en aquellos casos de estado inicial de pancreatitis aguda. ¿Cómo prevenir una pancreatitis aguda o crónica? No tomar alcohol, no tomar medicamentos desenfrenadamente como el paracetamol, la tolbatatina y los trimetropin o sulfa como se conoce en el mercado. Antes que todo me gustaría que compartan este video, denle me gusta, dejen sus sugerencias debajo del video y cualquier consulta se las responderé con mucho gusto y placer. Se despide por esta ocasión. Pronto, salud.